Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros videos tutoriales. En esta entrega continuaremos mostrándote la versatilidad que tienen nuestros dispositivos IoT. Seguiremos aprendiendo más de los modos en que el dispositivo ESP8266 puede configurarse. Realizaremos las conexiones de tres dispositivos ESP8266, uno funcionando como servidor y punto de acceso de dos dispositivos clientes ESP8266. Y además se conectará a una red local para publicar en una página web las mediciones realizadas en tiempo real por los dos dispositivos IoT clientes. En esta ocasión nuestros dos dispositivos clientes estarán sensando la temperatura y la humedad por medio de un sensor DHT11. Iniciaremos con la lista de materiales que utilizamos para desarrollar nuestros proyectos. Una computadora con Arduino IDE instalado, tres placas ESP ThinkDev, dos breadboards, dos sensores DHT11, dos resistencias de 470 ohmios, jumpers de conexión y acceso a conexión Wi-Fi. Paso 1. Conexiones realizadas. En esta ocasión mostraremos únicamente las conexiones para los dispositivos clientes, ya que nuestro servidor estará conectado únicamente a una fuente de alimentación. Como pueden ver las conexiones realizadas para nuestros dispositivos clientes son muy sencillas. Solamente conectamos el pin de salida de nuestro sensor DHT11 en configuración pull-up por medio de una resistencia de 470 ohmios. Esta resistencia se conecta de esa manera debido a que el sensor nos brinda la información para el sencillo protocolo OneWire. Y realizamos la alimentación por medio de la batería tipo LiPo. Paso 2. Codificación de ESP8266 en Arduino IDE. La codificación del proyecto completo se realizó por medio del Arduino IDE. Te invitamos a que veas nuestra entrega anterior en donde explicamos cómo configurar y usar el ESP8266Tink con Arduino IDE. Iniciaremos explicando el código de nuestro dispositivo ESP8266 que funciona como servidor. Este dispositivo fue configurado como punto de acceso y como estación. Eso quiere decir que más dispositivos pueden conectarse a su propia red y que también se conecta a nuestra red local. Para ello declaramos la librería ESP8266WiFi.h y declaramos e iniciamos la SSID y la contraseña de nuestra red Wi-Fi local. Además de definir la contraseña desde nuestro punto de acceso. Luego declaramos las variables que utilizaremos para almacenar la temperatura y la humedad recibida por los clientes ESP8266. Se declara el objeto que actuará como servidor y se configura en el puerto 80. Se inician nuestros fines físicos y después se realizan las configuraciones Wi-Fi del dispositivo por medio de Setup Wi-Fi. En esta función se configura el ESP en modo AP y STA por medio de la función Wi-Fi.mob con el argumento Wi-Fi-AP-STA. Luego se obtiene la MAC ID de nuestro dispositivo y se declara el nombre de nuestro punto de acceso como ESP8266Tink más la MAC ID. Y con la contraseña antes inicializada por medio de Wi-Fi.soft-AP. Después iniciamos la conexión de nuestro dispositivo a la red local por medio de Wi-Fi.begin. Y finalmente esperamos a que se conecte a la red local descrita. Luego se inicia nuestro servidor. Un dato interesante es que una vez iniciado como servidor, este no puede ser detenido. En el loop esperamos a que se haya realizado una solicitud por medio de server.available. Una vez solicitado se lee el string obtenido y se almacena en REC. Luego REC es sometido a ciertas condiciones en las que se compara con el valor de las MAC ID de los dos dispositivos clientes ESP8266. Para saber si la solicitud ha sido realizada por uno de ellos o por otro dispositivo. Nuestro servidor contiene las páginas web que nos presentan la información de nuestras lecturas. Este inicia con el menú. Cuando se ha solicitado por medio de un URL con la dirección IP que se le ha asignado por la red local, pleca menú o por la lectura de los datos recibidos por los dos dispositivos solicitados por bar igual a dev1 o bar igual a dev2 por el dispositivo 1 o dispositivo 2 respectivamente. Si se recibe un dato enviado por un dispositivo cliente ESP8266, este es decodificado por la función de cover-valus, que los obtiene del string enviado como URL por cada uno de los clientes como pleca MAC ID del cliente, ampersand, value1 igual al valor sensado de la temperatura, ampersand, value2 igual al valor sensado de la humedad, por lo que la temperatura y la humedad son almacenados en variables TMP-DEV y HMD-DEV de cada dispositivo una vez realicen la solicitud cada cliente. Por otro lado, para los dispositivos clientes, ambos son configurados en modo estación, pero estos no son configurados como servidor. También se configura la conexión a la red, pero en este caso nos conectamos al punto de acceso que proporciona el dispositivo IoT servidor y escribimos la dirección de nuestro servidor para realizar las solicitudes pertinentes. Se declaran las dos librerías utilizadas, la de la conexión Wi-Fi ESP8266-WiFi.h y el sensor DHT11-SimpleDHT.h. Las conexiones a la red Wi-Fi se realizan por Connect Wi-Fi, en donde se obtiene la MAC y se inicia la conexión al Wi-Fi en modo estación como le hemos mencionado anteriormente. El loop inicia obteniendo la lectura de la temperatura ilumeral, note que se realiza un retraso de un segundo, porque nuestro sensor proporciona la temperatura cada un segundo. Luego de leer el valor sensado, se realiza la conexión con el servidor y se crea el URL concatenando el MACID y los valores obtenidos, separados por ampersand, y finalmente se realiza la lectura de la respuesta de nuestro servidor. Paso 3. Prueba del proyecto completo. Una vez cargados los códigos a cada uno de nuestros ESP8266, procederemos a realizar las pruebas de funcionamiento. Para poder obtener la IP asignada por nuestro router local a nuestro servidor, se realizó la conexión a dicho punto de acceso y se copió la IP desde el monitor serial, tal cual lo hicimos en la entrega anterior. Procedemos a energizar nuestros dispositivos. El servidor lo conectamos a nuestra computadora para poder observar nuestros datos enviados al monitor serial, pues es necesario, ya que así podemos ver cómo los dispositivos clientes se conectan a su punto de acceso. Podemos ver que al conectarse se imprime la MAC de nuestros dispositivos clientes, y luego vemos que los clientes inician enviando solicitudes al servidor cada segundo. Podemos ver la trama que se reciben, que es tal como la habíamos codificado. Después abrimos el navegador y escribimos la dirección IP del servidor, pleca menú. Ahora vemos que se despliega un menú en el que nos pregunta de cuál dispositivo nos gustaría realizar la lectura de las variables. En este caso elegimos realizar la lectura del dispositivo cliente 2, por lo que vemos que satisfactoriamente se cargan los datos sensados por el dispositivo 2. Vemos que al aplicarle una fuente de calor, la temperatura aumenta, por lo que se demuestra que los dispositivos clientes realizan la lectura y el envío de los datos en tiempo real de manera correcta. Y finalmente, de igual manera, ahora leemos los datos que envía el dispositivo 1, y vemos que también estos cambian con las variaciones que se realizan físicamente. De esta manera terminamos con nuestro video tutorial, esperamos que te sea de gran ayuda, y recuerda que puedes descargar toda la documentación de nuestros proyectos en el enlace que proporcionamos en la descripción del video. Además, te invitamos a que sigas atento a nuestro canal, estaremos publicando más interesantes videos de tutoriales que te pueden ser de mucha ayuda para el desarrollo de más proyectos. ¡Suscríbete al canal!